He creado un equipo completo de jugadores de 99, díganme ustedes en los comentarios hasta dónde creen que va a poder llegar este equipo Como ven aquí ya la alineación, 11 jugadores, todos con 99 de media Iba a hacerlo completamente de todos los jugadores de 99, pero la verdad es que me da mucha pereza el ponerle a mejorar toda la media a todos los jugadores Y podía solo alcanzar a hacer estos, pero pues la idea era principalmente el tener un 11 completo de 99 de media como lo están viendo aquí Díganme en los comentarios ustedes cuántos partidos creen que perdamos Los metí también en Champions League, estamos jugando en la Premier Y primer partido, debut en Liga, derrota contra el Newcastle Y pues bueno, vamos a simularlo hasta Diciembre para ver qué va pasando Pues bueno, de momento vamos bien, en Champions hemos empatado No hemos perdido ni un partido desde aquella derrota contra el Newcastle Y bueno, ya hablo y nos perdemos contra el Arsenal Y volvemos a perder en Champions ahora contra el Marsella Pues bueno, vamos a ver el Copa, nos elimina el Norwich en Copa en penales Un equipo del ascenso elimina al equipo de 99 Bueno y en Liga estamos en segundo lugar detrás del Manchester City Que pues como ven nos gana por 3 puntos La verdad es que yo esperaba más de este equipo Yo pensaba que íbamos a dominar aquí todo Pero pues no ha sido así, vamos a ver aquí contra el City Y perdemos contra el City, se nos va 6 puntos, no puede ser Pues bueno, en la ida de Champions le pegamos a la Juventus 3 a 1 Vamos con ventaja a la vuelta Creo que después de Diciembre han despertado y hemos empezado a golear Hemos empezado a ganar casi todo, vamos a ver como nos va en octavos de Champions Contra la Juventus, no creo que nos eliminen Llevamos 2 goles de ventaja Vamos, 5 a 1 con el Global Y pues bueno, de las Copas, lo de las Copas fue excepcionante Nos eliminaron en las 2 muy rápido Y en Champions vamos ahora contra el Milan En cuartos, que pues bueno, vamos a ver Yo creo que puede estar sencillito 2 a 1, les ganamos en la ida Vamos a ver la vuelta y otro empate en Premier La Premier yo creo que ya la podemos ir dando por perdida No puede ser, nos empata el Milan Gol de Rafael Leao y nos marca el primero Nos empatan en el Global Se viene, sí, vamos Gol de Levin Y pues ya empatamos el partido Nos ponemos otra vez en ventaja en el Global Bien, venga Venga, estamos atacando, centro Vamos, 2 a 1 Gol de David Sánchez Ya con esto nos ponemos con una ventaja muy, muy cómoda Para irnos a las semifinales de Champions League No, vaya golazo de quién fue Patrick Schick nos marca el empate Y pues hay que aguantar poquillo más Venga, qué buena jugada la centrada Uy Vamos Gol, 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 gol de Jacobs Y con esto ya estamos en las semis de Champions League Otra vez Con el equipo de 99 de media Vamos Y viene Jacobs por el quinto Por el cuarto Vamos 4 a 2 Marcamos otro gol Gol de Jacobs Y 6 a 3 en el Global Al final pues bastante easy El partido contra el Milan Y semis de Champions contra el Real Madrid Vamos a ir al Bernabéu en la ida Vamos a recibir al Real Madrid en semis de Champions Y primera jugada de peligro Tiro para que pare Courtois Y tiro de esquina Y gol de Jacobs Nos ponemos al frente minuto 5 Vamos 2 a 0 Minuto 8 Y el Madrid está en la lona Vamos a simularlo Yo creo que eso está ganadísimo Vaya paliza que le metimos al Madrid 5 a 2 en el Bernabéu Que le metimos al Madrid Pues bueno Como ven Nos estamos jugando la liga Último partido de liga Y vamos contra el West Ham Estamos a dos puntos del Manchester City Nos estamos jugando ahí Todo por el todo El Manchester City Pues la verdad No sé contra qué equipo vaya Pero pues también Si pierde el Manchester City Y nosotros ganamos Nos coronamos campeones de Premier Así que vamos a simularlo ahí Viéndolo Para ver si podemos entrar al final Si no se nos complica tanto Vamos Gol 1 a 0 Gol de Levin Nos ponemos al frente Y pues con esto Puede ser que le ganemos la liga Al Manchester City Si ellos pierden Ojalá que estén perdiendo Para coronarnos Y pues bueno Vamos al medio tiempo 1 a 0 Ganando con gol de Levin Estamos haciendo nuestra parte Del trabajo Falta que el Manchester City Pierda A ver si podemos marcar Otro gol de la tranquilidad O algo Que no nos vaya a empatar El West Ham Ahí al final Uy Que para dónde Nuestro portero Kelly Estaba llegando ahí Y el West Ham Andan muy muy calientes A ver Vamos la contra Viene Puado Vamos Puado Pero tira Vamos 2 a 0 Gol de Jacobs El máximo goleador El mejor jugador De todo el equipo Y pues bueno 2 a 0 Ahorita vamos a entrar A ver si el Manchester City Está perdiendo su partido Que pues obviamente Eso sería la clave Que estuviera perdiendo No sé si con el empate Nos alcance para coronar Un empate del Manchester City Nos alcance Pero ojalá estén perdiendo Ahí está el tercero Vamos 3 a 0 Gol de Morris Y pues bueno Vamos a entrar A ver A ver si nos podemos Coronar en este Estadio humilde Vamos El cuarto La que se acaba De comer Ese jugador No puede ser Teníamos el cuarto Gol Creo que por lo que Estoy viendo Puede ser que el Manchester City Esté ganando Porque veo el estadio Muy vacío No creo que estéramos Ganando con posibilidades De coronarnos Y pues bueno Aquí está el cuarto Ahora sí Que para dónde Areola Pero bueno Para dónde Areola Que nos quita Las ganas Vamos a ver si Una chilenita Vamos la chilena Jacob Uy Vamos a ver qué pasa Hay celebración O no hay celebración Pues parece ser que no No hubo celebración El Manchester City Hizo su trabajo En el otro partido No nos alcanzó Para coronarnos Y pues no El comentarista Lo ha dicho No somos campeones De la liga El Manchester City Ganó su partido También 3 a 0 Al Everton Y pues nos quita El sueño Ahora nosotros Tenemos que quitarles El sueño De ganar la Champions Bueno Vamos a esta final De Champions Contra el Manchester City Final inglesa En la Champions Nuestro equipo De 99 de media Que pues hasta ahorita No ha ganado Ni un trofeo Temporada excepcionante Para un equipo De 99 de media Vamos a ver Si lo podemos coronar Con la Champions Quitándose al Manchester City Que ellos nos quitaron La liga Nosotros vamos a quitarle El trofeo continental Ahí está la presentación 99 FC Con el 11 de 99 de media Vamos contra el Manchester City De Haaland De Bruyne Y pues bueno Vamos a empezar Este partido Empieza la final Desde el Atatur Estadio Olímpico De Turquía Vamos a quitarle El título al Manchester City A la venganza Por la liga Esto tiene que ser La venganza Se viene Jacobs Vamos Jacobs Un tiro potente Y la saca Ederson Vamos a ver La chilena Sánchez La centrada La rematada Uff Vamos Tenemos la siguiente Tiro y para Ederson Ya llevamos dos ocasiones Y nomás No podemos desempatar Esto Vamos a ver Otro corner Otra chilena No llega la chilena Vamos a ver El corner La chilena A ver A ver Un tiro potente Hola Vaya tirazo Que acaba de sacar El Morris Este Uff Pasó cerquísima Si entraba Ese golazo Vamos Vamos a tener Una Sánchez Vamos Sánchez Y vuelve a parar Ederson Si Jacobs Esta si Vamos 1 a 0 Gol de Jacobs Minuto 55 Y por fin Nos ponemos al frente El máximo goleador De todas las competiciones Creo que está siendo El crack Este Mathew Jacobs Y nos ponemos Al frente Por fin Ahora si No la para Ederson Vamos Venga Ahora si Vamos 2 a 0 Y con esto Finiquitamos la final Gol de Moreira Y somos campeones De la Champions League Nos vengamos Después de que ellos Nos quitaron la Liga Ahora nosotros Les quitamos la Champions Y vean ahí Ese zapatazo De Moreira Imposible para Ederson Y se acaba el partido Somos campeones De la Champions 2 a 0 Le metemos al Manchester City Y pues bueno Ahí va Sánchez Nuestro capitán A levantar la Champions Y somos campeones Por fin Le quitamos un título Al Manchester City Que parecía que se iba a llevar Todo Bueno la verdad No sé si haya ganado Alguna Copa Pero nos quitó la Liga Ahora nosotros Les quitamos Lo que más han buscado En los últimos años La Champions Se queda para el equipo 99 FC Pues como van a ver Las estadísticas Jacobs de 99 Hizo 28 goles Por lo menos Ganamos eso también Ahí está Sánchez También con 16 De nuestro equipo Luego Jacobs 12 asistencias Y Kelly Nuestro portero Estuvo en tercer lugar De porterías Sin batidas La verdad es que Pues no hicieron Mala temporada Individual Y pues como ven Máximo goleador Matthew Jacob 42 goles Luego le siguió David Sánchez Con 22 Luego este Tom Linson Con 17 Tampoco fueron Tan grandes goleadores Como ven Ya luego La mayoría Pues no No llegó a 10 Pero con estos 3 Marcaron muchísimos Y en asistencias Pues también El máximo asistidor Bueno no El máximo asistidor Fue David Sánchez Luego le siguió Jacobs Bueno están empatados Con 16 Y pues bueno Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Si quisieran Algunos más retos Como este Y pues también Que otras ideas Se les ocurren Espero que les haya gustado Si ha sido así No olviden darle like Y no olviden suscribirse Para más Y nos vemos en el siguiente video